La historia de la vida en un árbol, con especies que han ido evolucionando en otras con el paso de millones de años, produciendo nuevas ramas. Este proceso genera una gran variedad de formas de vida, desde las bacterias hasta los pinzones de Darwin e incluso nosotros. Pero el diseño inteligente tiene otra visión, como podemos apreciar en su bibliografía. El diseño inteligente enseña una historia de la vida en la que los organismos aparecen de repente, no están relacionados entre ellos y solo están unidos por su diseñador. Lo que se defiende es que los organismos aparecieron repentinamente, por el acto milagroso de un diseñador inteligente, igual a Dios. Esa es la visión que promueven. ¿Cómo pueden estar tan seguros los científicos de que el árbol de Darwin representa fielmente la historia de la vida en la Tierra? Según parece, las pruebas más recientes para refutar el diseño inteligente se estaban desarrollando al mismo tiempo que tenía lugar el juicio. Recuerdo que pensé, espera a que vean esto, porque es precioso. Darwin creía que las pruebas para su teoría del antepasado común se encontraban bajo el suelo en forma de fósiles transicionales. Por ejemplo, si tras millones de años los peces dieron paso a algunos animales terrestres, deberíamos encontrar fósiles de criaturas que se extinguieron y que eran mitad animal acuático, mitad terrestre. En 1999, el paleontólogo Neil Sabine salió a buscar una de esas criaturas. Lo que la evolución nos permite es realizar predicciones de lo que podemos encontrar en los restos fósiles. Y la predicción está clara en este caso. Si vamos a buscar las piedras de la época adecuada y del tipo correcto, deberíamos encontrar la transición entre dos formas de vida, el pez y el anfibio. Muchos científicos creen que la vida empezó en el agua hace por lo menos 3.500 millones de años. Mucho más tarde, unos 375 millones de años atrás, el árbol de la vida se ramificó cuando los peces primitivos evolucionaron en anfibios. Las actuales ranas y salamandras que viven parte de su vida en la tierra. Con esta predicción entre manos, Sabine y sus compañeros organizaron una expedición a uno de los lugares más desolados de la tierra, el Ártico Canadiense, a unos 800 kilómetros del polo norte. Ahí se encuentran las rocas adecuadas para poder responder a esta incógnita del árbol de la evolución, que sería la conexión entre los peces más primitivos y los animales de cuatro patas o tetrápodos. Tenían que encontrar el fósil de un animal que compartiera rasgos con los dos. Pasaron tres veranos cavando cientos de toneladas de roca en este ambiente tan hostil y no encontraron nada interesante. Decidieron regresar el verano siguiente para darle la última oportunidad. Se nos terminaba el dinero, se acababa. Nos dijeron que era nuestro último año allí. En 2004, el tercer día de la temporada, uno de mis compañeros estaba cavando y descubrió un morro que salía por uno de los lados del acantilado. Así, fueron quitando más piedra y más y más y nos dimos cuenta de que era el morro de un animal con la cabeza plana. Así constatamos que un animal de cabeza plana de 375 millones de años de antigüedad iba a ser interesante. Lo bautizaron Tikta'alik, que significa pez grande de agua dulce en el idioma de los Sinuit. Es uno de los mejores fósiles transicionales que se han descubierto y que demuestran que los animales terrestres evolucionaron a partir de los peces. Aquí tenemos un pez de hace unos 380 millones de años. Tiene escamas y aletas, como cualquier otro pez. Si lo comparamos con un anfibio, vemos que es una criatura sin escamas y que las aletas se han convertido en patas, brazos y piernas. Es muy distinto. Tiene una cabeza bastante plana, con los ojos en la parte superior y tiene cuello. Al mirar los fósiles de las rocas de la época correcta, encontramos el Tikta'alik. Tiene escamas en la espalda, como los peces, y aletas, las vemos aquí. Pero al observar la cabeza, vemos que es muy distinta. Es muy parecida a la de los anfibios, plana, con los ojos en la parte superior. Y al separar la aleta, aún queda más claro. Si miramos dentro de ella, en este molde, vemos que tiene huesos parecidos a los de nuestro hombro, codo y muñeca. Todos los huesos. Así que estamos ante un pez que tenía características de anfibio. Un pez primitivo, que es una mezcla. Y tal como predice la teoría de la evolución, el Tikta'alik apunta a la posibilidad del árbol de la vida, en el que durante millones de años unas especies han dado paso a otras. El descubrimiento del Tikta'alik aún se estaba redactando en el momento del juicio y no podía convertirse en prueba. Pero un compañero de Sabin, el paleontólogo Kevin Padian, le mostró al juez varios ejemplos de otros fósiles transicionales que validan la idea darwiniana del árbol de la vida. Mi declaración en el juicio duró un día y le enseñé al juez cómo trabajamos y de qué pruebas nos valemos. Cómo los dinosaurios evolucionaron en los pájaros. Como podemos ver en criaturas como el Archaeopteryx, que presenta una cola larga y dientes como los dinosaurios, además de plumas, como los pájaros actuales. Cómo los antepasados de los reptiles modernos evolucionaron en unas criaturas que se extinguieron y que comparten un antepasado común con los mamíferos. Y cómo las ballenas evolucionaron sorprendentemente a partir de unos enormes animales terrestres que regresaron al mar. El libro de los pandas dice que no podemos pasar de A a B y que no hay fósiles ni sabemos cómo estudiarlos. De hecho, hemos pasado de A a B y de C a D, E, F y G. Tenemos los fósiles, tenemos los rasgos transicionales, métodos para analizarlos de maneras distintas. Además, seguimos buscando la imagen que nos dé más explicaciones objetivas. Padian podía refutar la teoría de los pandas, la de que la vida surge repentinamente, demostrando que los fósiles de organismos que se extinguieron responden a los interrogantes que hay entre las especies, ofreciendo la imagen de una evolución gradual, tal como puso Darwin. Los reporteros que se encontraban en...